Pues vean, vamos iniciando el recorrido otra vez, ahora vamos rumbo a la Marte, Martita, Martita, me acordé de una Martita, Dios de mi vida, vean qué bonito, sabadito cualquiera, todavía hay nieve en la cima, vamos a ver, vean cómo nos toca, y yo creo que estamos, estaremos a unos, que serán 5 grados, pues seguimos aquí subiendo la Martita, ¿cómo vas, Rubi? Las va dando, las va dando, que la altura, estamos en la zona secreta de Pinos, muy poca gente sabe subir por aquí, por la cabaña Cóndor, venía mucha, mucha gente por el camino normal de la moneda y decidimos hacer un poquito más largo el camino por Cóndor, pero evitando la contingencia ahora, ven, seguimos subiendo, ya vamos casi, casi a llegar al ataque de la Marta, es una altura muy bonita, mucha gente, me acabo de topar a los osos de Fime, los condorosos, y estamos a nada, de llegar a la cumbre, lo más pesado, as you know, mirenla, este es el ataque, mortal, hacia la Marta, ahí arriba, ay wey, ya llegamos, el ataque es este, llegamos al ataque de la Martita, veanlo, está para allá arriba, ya vamos subiendo, la Martita, ya vamos subiendo, la Martita, y ya vamos subiendo, la Martita, la cresta, pero, está llena de hielo, mucha gente ya se quedó abajo, porque no trae equipo para subir, pero, vamos subiendo, creo que si llegamos a la cima del volcán del Everest, los power, aquí están los paraguanos, los paraguanos para powers, vean cómo está, está, este es el piso, vamos pisar aquí, es hielo, resbala todo, estamos a nada, llegada a la cima falsa, mi espada mandando las nalgas, as always, rubiando las nachas, chubiando las nachas, mucha raza atrás dando las nachas, vean qué bonita, postal, ánimo muchachos, ya llegamos, gracias a Dios, estamos, literal, vean, hemos llegado al puerto, en la Mart, la Mart, dicen que está hasta el soquete de gente, la cumbre, espero que no, llegamos, vean, 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 estamos en la parte final, de, la Marta, el ascenso a la cruz, no sé por qué vienen tan cansados, en serio, les afectó mucho la altura, el tener mucho tiempo de no hacer esto, pero, así que tú digas, mamón, mamón, no está, pero bueno, hay que practicarle, en la cruz de Martita, la cruz, se toma la bandera, una que otra derrotada, ánimo, ánimo, todo esto es para senderismo Tinder, Monterrey, que chingada, querido, traidor, como estás, todo bien, todo bien, en serio, le hago la ambulancia, helicóptero, eres una nalga, tráimelo, 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 Marta, venimos bajando en chorreadero, ven cómo vienen, no, no me dice nada, no me dice nada, no me dice nada, no me dice nada, está el chorreadero, O-G-T-E-I-C-H-O-N. Pues ya, hemos bajado al churreadero, gracias a Dios, no se imaginan la cantidad de putazos, vean, no vean, un culo, putazos, hacía mucho que no me metía putazos como los de hoy, no mames, toda la bajada así, tétrica, tétrica.